Casa de renta, tenemos esta casa de renta en Cape Coral, cerca de Skyla con la Veteran. Esta casa tiene cuatro cuartos, tiene sus ventiladores, tiene una nave cerrada, tiene piso de baldosa, tiene cuatro cuartos, dos baños y un garaje. La estamos rentando por 1.200 dólares. Esta es la pieza principal, tiene cuatro ventanas, tiene su ventilador, tiene su baño principal, con su ducha, con su riego, el espejo y un sanitario electrónico, un sanitario moderno y la ducha aparte. Tiene también su clóset, un clóset gigantesco, grandísimo. Se puede entrar caminando. Un bolito. Tiene para zapatos, para medias, para todo. Piso de baldosa. Tiene piso de baldosa. Esta casa está muy bien situada. Tiene muy buenos vecinos, buenos vecinos. Tiene matepapallo. Este es el piso de cerámica. Toda la casa tiene piso de cerámica. Esta casa tiene agua en la ciudad. Para salir a lanay. Aquí tenemos la cocina, con su fogón, con su nevera, con su lavaplatos, con sus microondas. Esta es la vista para los vecinos. Aquí está para guardar el alimento. Tiene la nevera, una nevera totalmente electrónica. Sus lámpara, sus lámparas, aire acondicionado central. Tiene otro clóset. Esta es la segunda pieza, con su clóset. Clóset muy bonito. Un clóset grande que se puede entrar caminando. Esta es la vista de la otra casa. Todos los cuartos tienen ventiladores último modelo. Este es el segundo baño, que sale a lanay. Segundo baño. Con su ballena, con todos los servicios. Aquí sale a lanay. Una lanay totalmente cerrada, con su ventilador. Aquí se puede entrar a tomar cafecito, tomar una cervecita. A mirar el paisaje, a conversar por teléfono con la novia. Aquí tiene una parte para jugar golfito, para los niños. Tiene un patio atrás para el perro. Tiene un patecito atrás. Tiene un patecito atrás. Tiene tomas, switches. Este es el segundo baño. Tiene otro baño. Aquí tiene la mata de mango, los papayos, con su clóset muy bonito cerrado, con todos los cajones, todas las cosas, con su switch aquí para la ropa, para las corbacas, para los vestidos, para todo. Esta es la cocina, aquí tenemos el garaje, aquí tenemos lavado y secadora, este es el garaje. El garaje automático, la lavadora secadora y el agua caliente. Y aquí tenemos otro cuarto que es el cuarto, el cuarto cuarto, tiene su ventilador, tiene su luz. Cuarto pequeño, con ventilador, con luz, con una cómoda, cuatro cuartos, dos baños, dos garajes. Este es otro clóset para ropa, para toallas, para ropa de cama. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias, llámenos. Casa de renta, cuatro cuartos, dos baños, agua en la ciudad, por 1.200 dólares. Muchas gracias. Casa de renta, tenemos una casa de renta, cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, en Keikola, en Florida, por 1.200 dólares. Una casa con piso de baldosa, una casa con agua en la ciudad, muy bonita. En toda una esquina, llamar a Sergio Jaramillo. Esta es la cocina con lavadora, con secadora, lavaplatos, horno, microondas, completa. Este tiene un alaí, un alaí, un piso de cerámica, muy bonita. Tiene, todas las piezas tienen ventiladores. Toda la casa está pintadita. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. O 239-440-4104. Este es el frente de la casa. Llámenos, si usted quiere rentar esta casa, llame a Sergio Jaramillo. 239-440-4104. Muchas gracias. Muchas gracias.